Fue una partida muy bonita, creo que el estreno de los videoclips y del cortometraje de los niños de Chelín también corona un proceso, porque ya llevábamos tres años viendo a Chelín y con hermosos resultados de cortometraje, por lo tanto fue una sala llena de gente hermosa y con las cuales compartimos objetivos. Entonces fue una muy hermosa celebración para partir y darle el puntapié inicial a este Ojo Pejado 2018. El festival hace tiempo ya se ganó un espacio no solamente en el París, sino que a nivel nacional como un referente cultural, en particular en la disciplina del cine, vinculado a un mundo que es sumamente interesante de conocer en todas sus capacidades, y en el mundo de los niños, de las niñas y de los jóvenes. Para nosotros es un orgullo que ahora se hayan desplazado no solamente en esta región, sino que en otras cinco regiones más, y que estén hoy día presentes, lo hemos visto en terreno trabajando, consideramos que son unos súper asociados nuestros, porque trabajan justamente en lo que es la educación a través del arte. Es hablar de cosas profundas y hablar de cosas, digamos que a los niños normalmente no se les hablan, porque tenemos un estereotipo y un prototipo como de contenidos que se hacen para los niños, que solamente son como, digamos, contenidos para divertirse, y creo que a los niños les podemos hablar de muchas otras cosas más interesantes que también les ayuden, digamos, a su desarrollo, a formarse como seres, entonces yo creo que ese es el cine para cambiar el mundo. Me parece maravilloso, estoy súper contento, porque es una realidad, ustedes lo hicieron posible, ustedes hicieron todo, yo los felicito, y yo me encuentro realmente muy emocionado por poder recibirlos como anfitrión en este salón del Congreso, por una cosa tan bonita como el estreno de Los Cortos, hecho por niños de Abel Paraíso. El cine va a cambiar el mundo, porque una de las formas de que la gente vea otras realidades, es por medio del cine. Este festival que ya lleva varios años haciendo este trabajo de preparar audiencias, de enfocarse en los niños, en ese tipo de instancias, me parece fantástico y esperamos que siga así. Una de las intenciones de Ojos de Pescado es que busca impulsar una industria, no mantenerse únicamente como un exhibidor de productos ya terminados, sino provocar que se generen nuevos contenidos dirigidos al público infantil. Y en este sentido, específicamente en el caso de los niños, estamos dando un pasaje a la cultura. Los festivales son lugares de formación, de discusión, de evolución. Son lugares muy importantes para reflexionar, momentos de intercambio, de intercambio de ideas, proyectos, formación. Me encantó la instancia donde realmente se puede discutir de forma abierta sobre estos puntos que a veces se ven distantes, ¿no? Entre el comprador y el vendedor, cuáles son las problemáticas de uno y de otro, y creo que se genera un espacio súper rico. Un gran aporte a las posibilidades que tenemos a futuro en lo que estamos haciendo, sobre todo para nosotros los productores y directores, porque nos permite sobre todo el contacto y las posibilidades a generar proyectos latinoamericanos y por producción a futuro. Una instancia única, genial, la iniciativa que tuvieron las chiquillas acá y súper agradecida de poder participar. Creo que en estas dos jornadas que hemos vivido, hemos podido un poco entender la figura de cómo se está produciendo y cómo se están buscando vías de desarrollo para poder finalizar los proyectos. Me parece un espacio riquísimo y necesario. Hay que poder empezar a pensar y ver los niños desde otro lugar para poder también, los realizadores, construir otras historias para los niños. Es una súper buena herramienta, el cine, bueno, en realidad cualquier, digamos, manifestación como audiovisual, es bien rica en cuanto a experiencias emocionales para los chiquillos. Me encantó la película, la temática, nuestra escuela es inclusiva, por lo tanto, muy acorde con lo que nosotros queremos lograr con los niños. Un saludo para José Ricardo. ¡Oro de pescado! Ver esta cantidad de niños viendo cine y disfrutando de esta forma de cultura, me parece maravilloso. Estoy encantadísimo, estoy maravillado. y me parece que el cine, los que hacemos cine, hacemos cine para cambiar el mundo, eso me parece bellísimo. Yo invito a los jóvenes a que sigan participando en todo lo que tenga que ver con el área audiovisual, porque es una herramienta potente para expresar lo que uno quiera sentir o mostrar la realidad de lo que uno queramos. Y estoy muy agradecido por Ojo de pescado, por Alejandra Clitis y los demás talleristas por darme la increíble oportunidad de poder ser jurado en este festival. Yo digo que es una experiencia muy bonita hacer películas, hacer historias, expresar tus sentimientos, porque el cine no es mostrar, es explicar lo que sientes. ¡Ojo de pescado! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!